Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana en que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que también son de interés y relevancia actual. La toma del Palacio Nacional por un comando sandinista en 1978 fue una de las operaciones militares de mayor relevancia efectuadas por el Frente Sandinista en la lucha armada contra la dictadura de Anastasio Somoza de Baile. Los exguerrilleros Hugo Torres y Dora María Telles fueron dos personajes claves de esta operación que liberó de la cárcel a Tomás Borges y otros 60 sandinistas. Pero desde que Daniel Ortega y Rosario Murillo volvieron al poder en 2007, intentaron borrar de las páginas de la historia a todos los disidentes sandinistas que desde un inicio se enfrentaron al caudillismo y el poder autoritario de Ortega y Murillo. En junio de 2021, Hugo Torres y Dora María Telles se convirtieron en presos políticos de Daniel Ortega. Torres falleció tras ocho meses de prisión en El Chipote el 11 de febrero de 2022 bajo la custodia de la dictadura, mientras que Telles fue condenada a 13 años de cárcel. Veamos el fragmento del documental 2519 y la entrevista de Carlos Fernando Chamorro con Hugo Torres y Dora María Telles en agosto de 2013 sobre las memorias del asalto al Palacio Nacional ayer y hoy. Nosotros sabíamos que iba a haber un intento de toma del Palacio de parte de un comando, nos lo había informado la CIA. Por esa razón nosotros teníamos en el Palacio Nacional 50 hombres de la Eva y de las boinas verdes, especialmente puestos donde no hubiera entrado un alma, con bazookas, con metralladoras, con bombas, lagrimógenas, con todo. Y llegaban siempre que había sesión del Congreso. ¿Y qué pasó? No llegaron a ese día. El que hace una operación de ese tipo tiene que estar dispuesto a todos. Si no es un disparate. Es decir, si no vas con la disposición de hacer cualquier cosa para que tenga éxito, entonces seguramente vas a fracasar. Y yo comencé la sesión y cuando entró el comando de Edén Pastora, el comando de Cero, que disparó, yo estaba hablando con el embajador americano, estaba de pie, me pegó un refilén en la cabeza y sangré que dio gusto, porque dicen que el cuero cabelludo sangra mucho. Entonces yo creí que era la guardia que llegaba, ¿verdad? Y entonces Edén me dijo, no, me hice el frente de la anista y sacó los pañuelos. Oímos por el radio que la guardia estaba pidiendo más pintura, más pintura, lo que quería decir, más tiros, más balas. Y entonces nosotros nos dimos cuenta que en ese momento ya estaban listos para asaltar el Palacio. La primera vez que estaba en la casa de Chema Castillo, su moza estaba más duro. Una negociación más difícil, más complicada y él mucho más fuerte. Y en esta segunda negociación no tenía la misma dureza. Estaba preocupado. Y aparentemente la dictadura no daba cara de querer negociar hasta que estuvo completamente convencido de que no tenía remedio. Dora María se está quedando dormida y se le chorrea la carabina M2 por las piernas y se despierta, contestándome, hablando. Entonces me di cuenta de que estaban cansados. Y pensando sobre este tema, yo me di cuenta que también yo estaba cansado porque no logré darme cuenta en qué lugar de Managua estaba el Palacio. Llamó a Humberto Ortega, le expliqué. Y Humberto me ordenó que tomara el mando político militar de la acción, que se terminaran las negociaciones y tomé el mando político militar. Mandé a parar las negociaciones e impuse la decisión de que o Somoza cedía allá o empezaba a matar diputados. Fuimos en los buses hacia el aeropuerto. Recuerdo que había mucho entusiasmo de parte de la juventud vitoreando al comandante Edén Pastora y a todo el comando. Con triunfo los seguían unos en bicicleta, otros en motocicleta, otros que tenían carro y los que no tenían carro a pie. Y el comandante Edén Pastora se veía muy contento, solo se oía la voz de la comandante Dora Tellez que decía, atentos, que todavía estamos en campo enemigo. Ese es un fragmento del documental 2519 que produjo el equipo de esta semana con Pedro Ramírez como productor ejecutivo hace algunos años. Pero esos son los hechos históricos. Sobre esto hay libros, hay videos. Esos hechos no se pueden distorsionar. Es decir, si Hugo Torres, Dora María Tellez estuvieron en esos hechos, no pueden ser borrados de la historia. Me da la impresión que lo que se quiere hacer es cambiar la interpretación, atribuirle un protagonismo, en este caso a Pastora, porque ahora Pastora está plegado a la política de Daniel Ortega. ¿Cómo lo lee la gente hoy? Es algo peor que eso, Carlos Fernando. Es decir, la manera en cómo se maneja la historia de la lucha contra la dictadura por parte de los Ortega Murillo es para borrar a todo el mundo. No solamente nos borran a Hugo y a mí, nos borran a todo el mundo. Y todo el mundo, especialmente a quienes tuvieron un papel de liderazgo o de jefatura en la lucha contra la dictadura, ¿verdad? Y eso, como te digo, ahí anda Doña Rosario con un gran borrador, ¿verdad? Sacando de juego a todo el mundo. Entonces vos ves, ¿se destaca Mónica Valtodano en la toma de Granada? No. ¿O se destaca la gente y los líderes que se tomaron carazos? No. ¿Aparecemos los que estábamos liderando la insurrección de León? Tampoco. El acto del repliegue que se conmemoró recientemente. El acto del repliegue, ah. Bueno, ahí estaba en la tarima, estaba Payo Solís que participó en esos hechos, pero otros de los dirigentes del repliegue. Y sobre todo si están vivos esos dirigentes. Ah, si están vivos también. Si han borrado algunos de los muertos, inclusive, y lo recordábamos el 19 de julio. Bueno, y hay Carlos Fonseca. Ya casi no se menciona ni a Carlos Fonseca, ni a Eduardo Contreras, ni a Oscar Turcios, ni a Ricardo Moral. O sea, solo para mencionar algunos, ¿no? Pero sobre todo si están vivos. ¿Por qué? Porque, y más, valoremoslo desde qué posición están esos vivos, dónde están ubicados ahora. Entonces, precisamente quieren relevar a quien está con ellos, ¿no? La figura de Edén, pues. Y la necesidad para ser sobrevivientes. La quieren sobredimensionar, sabiendo que Edén no es ninguna sombra, ni para Doña Rosario, ni para Daniel Ortega. ¿Cómo se conectan esos eslabones históricos que ahí están, son parte de la conciencia nacional, con las nuevas generaciones? Estos muchachos que nacieron después de esos hechos, que nacieron después del 90. Esas generaciones que hoy probablemente coinciden con ustedes en una serie de temas que están relacionados con el reclamo de derechos humanos, derechos democráticos o la lucha contra el autoritarismo que se está presentando en el país. Que están enfrentando situaciones como la que estábamos hablando hace un momento de impunidad, de agresiones, robos, asaltos. Una policía nacional en torno a la cual hace 8 años, 10 años, existía mucho consenso en el país. No sé si ocurre lo mismo con el ejército. Y ahora la gente dice, esta institución está ahora alineada partidariamente solamente con un grupo. Mira, hay dos conexiones ahí, Carlos Fernando. Una, que es lo que yo me encuentro en la calle, pues. Son jóvenes que me dicen, mi mamá me contó que ella estaba en tal punto cuando se dio cuenta del ataque al palacio. O mi papá me explicó que él estaba trabajando en tal lado. Es decir, la gente, el asalto al palacio es ese tipo de acciones donde la gente siempre recuerda dónde estaba y qué estaba haciendo. Y entonces lo transmite a los jóvenes. Verá, se lo transmite a sus hijos. Y ellos entonces tienen una referencia de una acción heroica, de una cosa de valor, de un golpe a la dictadura. Y piensan también que se necesitaría un tipo de ese valor para enfrentar al régimen de los Ortega Murillo. Que esa es probablemente una fantasía. Porque en realidad, digamos, en el comando, la mayor parte no tenía entrenamiento. Tres o cuatro de nosotros teníamos entrenamiento. O sea, eran la mayor parte muchachos jóvenes que no tenían, eran bomberos. Pues habían tirado unas cuatro bombitas y eso. Y nosotros tampoco somos las personas más valientes de Nicaragua. Es decir, éramos una juventud obligada a actuar. Que creo yo que es lo que pasa con los jóvenes ahora. Son unos jóvenes obligados a actuar. Ahora, ¿cuál es el referente ahora? Que estos jóvenes obligados a actuar, como los muchachos de Ocupaín se enfrentan, a un modelo de represión parecido al que utilizaba la dictadura. Una policía venal, ¿verdad? Que ha sido obligada a la policía a corromperse y a asociarse con unas pandillas, igual a las que tenía Somoza. ¿Verdad? Que son unas pandillas represivas que roban, atacan, secuestran, golpean, torturan. Es decir, el mismo modelo que tenía Somoza. Estos jóvenes, yo siento que ven en nosotros ahora decir un referente, bueno, ¿cómo podemos enfrentar esto? Porque no están preparados para enfrentar el tipo de esquema represivo que tiene el presidente de Ocupaín. Pero en esa época había una legitimidad histórica de acumulación generacional en el país, de la lucha armada, de la insurrección, de la conspiración. El país ya tuvo una revolución, ya tuvo una guerra, ya tuvo una contrarrevolución, ya tuvo un proceso de pacificación. Y bueno, creo que los jóvenes de hoy y las generaciones actuales no se plantean y no ven en el horizonte que tengan que recurrir a eso. Sin embargo, se percibe un ambiente de frustración. Es decir, no están en el camino de la lucha armada, pero por otro lado la lucha pacífica está siendo reprimida. No se puede transpolar mecánicamente una realidad de esa época, de hace 40, 35 años atrás, al presente. Hay algunas similitudes, dictadura es dictadura. Y el discurso que algunos de nosotros veníamos manejando ya desde hace algunos 10 años atrás, cuando empezaba, y sobre todo después que Daniel Ortega llega a la presidencia en el 2007, y empezamos a ver los signos políticos que presagiaban esta situación actual, empezamos a advertir que estábamos en presencia de un régimen autoritario con clara vocación dictatorial y que entre el autoritarismo y la dictadura solo hay un paso. Y estos han sido pasos rápidos. Entonces ese discurso que tal vez no era comprensible para muchos jóvenes en aquel momento, hoy sí lo es, porque están viviendo ahí en carne propia la represión, las consecuencias de reclamar libertad, de reclamar por sus derechos humanos, por sus derechos civiles. Entonces, hoy, eso que ocurrió por ejemplo hace dos meses con los viejitos y los jóvenes que los acompañaban cantando canciones pacíficamente en el INSS, esa es una lección, una escuela de incalculable valor. Por favor, nadie hubiera deseado que para que muchos de estos jóvenes y los que vieron los acontecimientos desde la televisión o a través de los medios de comunicación tomaran conciencia, nadie hubiera deseado que fuera a través de una acción tan brutal como esa, pero la acción se dio, y eso creó mucho más conciencia que miles de discursos, en esos y en otros jóvenes. Entonces, yo creo que los jóvenes van a ir encontrando su camino, van a ir encontrando su propio camino en la medida en que vayan conociendo la naturaleza del régimen actual. Este régimen va, repito, a paso agigantado, cavando su propia tumba, cavando su propia desgracia. En 1974, el exguerrillero Hugo Torres también arriesgó su vida para liberar a un grupo de presos políticos de la dictadura somocista, entre ellos a Daniel Ortega, en el famoso asalto a la casa de Chema Castillo. 47 años después, Torres murió como preso político de la nueva dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos, compartan este video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.